Mientras leía la Biblia en su casa en el municipio de La Paz Cesar, un miembro de una iglesia cristiana fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias de valor. El crimen ocurrió la madrugada de este domingo en el barrio 7 de Julio en La Paz Cesar. Un delincuente ingresó a la vivienda de Rodolfo Quintero de 67 años y mientras leía la Biblia le propinó un impacto con arma de fuego. Según varias versiones, el agresor le robó una suma de dinero producto del diezmo de una iglesia evangélica donde se congregaba y luego le disparó en el toras. Pese a esta hipótesis, las autoridades indicaron que el homicida lo atacó sin mediar palabras. El sextagenario fue trasladado al Hospital Marino Zuleta donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos murió cuando era atendido. La investigación quedó a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía quienes trasladaron el cadáver a la morgue de dicha localidad.